¿Cuál es el trabajo de los hijos? Estamos un mes haciendo diferentes actividades y nos gusta inventarnos paseos chéveres, cuando hay una opción monetaria bien, nos hemos inventado paseos por fuera y es muy chévere porque nos vamos todos y vamos de caminar y conocer y andar, no como mochileros pero sí muy parecido, no es llegar al full hotel y tener el tour y hacer todo el paseo estratégico. O cinco o seis, no, ¿sí me entiendes? Es muy que cada mañana entre ellos o yo miramos el mapa y nos inventamos rutas y vámonos aquí, vámonos allá. Y yo trato como de que ellos se metan en la ciudad en donde están. La mayoría de personajes que he interpretado siempre le preguntan a uno, es una pregunta babosa, ¿qué tiene que ver el personaje con Fernández de Lorzano? ¿Sí? Y nunca he tenido relación. En este caso sí, hay muchas cosas que pertenecen a mi vida que están en la historia. La época de los ochenta, una época salsera, una época de una rumba intensa. ¿Sí? Cómo de pronto uno corta eso y se dedica como a volverse más serio, más responsable. Pero igual yo sigo teniendo como un espíritu más bien, yo creo que juvenil. Yo por ejemplo no me las creo que tenga cincuenta y uno. Me toca asumirlo porque son cincuenta y uno. ¿Sí? Entonces yo me siento todo raro porque no he logrado como cuadrar en ese perfil. Pues nosotros en esa época estábamos en la universidad y habíamos alquilado una casa en la Candelaria. Éramos cuatro amigos que habíamos alquilado esa casa. Estaba Dago García, estaba Juan Carlos Vázquez, también director, que está ahorita dirigiendo lo de las Meraldas. Y otro amigo, Gustavo Martínez. Digamos que fue el único que no estuvo en este mundo de lo audiovisual o de la actuación, aunque estudiaba también comunicación. Entonces esos cuatro andábamos para arriba y para abajo. Y llegó un momento en que necesitábamos dinero para pagar el arriendo de la casa. Y nos conseguimos un trabajo en los Quiebracantos. En ese momento habían dos Quiebracantos en el centro, que era el de la 17 y el de la Macarena, que era el de la 27. Entonces Juan Carlos Vázquez y yo éramos los porteros de la 27 y Dago, con Gustavo Martínez, eran los porteros de la 17. Entonces ahí comenzamos a entrarnos al mundo de esa rumba salsera porque en Quiebracantos trabajamos mucho tiempo. No seguido, pero Quiebracantos se convirtió no solamente en un sitio de rumba, sino en un centro de muchas cosas. Con Dago hacíamos videos, historias, mediometrajes en tres cuartos. ¿Y dónde era la locación? Pues Quiebracantos. Entonces los dueños nos lo prestaban y se convirtió en un sitio como, no sé. O sea, uno iba a cine en el centro y a las 11 de la noche ¿para dónde iba? Pues para Quiebracantos. O sea, no necesitabas, o sea, no había el concepto ese de la rumba. O sea, yo tengo que invitar a alguien, ir por mi novia, ir por mi amiga, me voy caminando en taxi o en carro, lo que sea, y llego pues bien parchadito a la fiesta. En este caso fue un sitio que era como una especie de club, ¿sí me entiendes? Vos estabas por ahí andando y, ve, lleguemos a Quiebracantos. Eso no siempre llegaba. Eso era como la dinámica que tenía el centro en ese momento. En esa época era muy malo para madrugar, ¿sí? Me costaba mucho trabajo, muchísimo. Pero no, me iba bien, porque me encarretaba mucho, comunicación me encarretaba mucho. Me producía un agrado leer incluso los ladrillos que nos pudieran leer. Teníamos una materia que se llamaba Educación no formal, que la dictaba Gilberto Bello. Y él nos clavaba unos libros de alta filosofía, sociología, que son libros que manejan muchos conceptos. Entonces, como uno maneja los conceptos, eran muy difíciles de entender. Me acuerdo uno que se llamaba Dialéctica de lo Concreto. Imagínense ese nombre, hermano. Dialéctica de lo Concreto, Karel Kosicke. Pues, pucha, ese era bravísimo. Pues, mira, yo era muy deportista. Yo realmente era basquetbolista. Cuando me encontré con el teatro o con la actuación ya de frente, decidí dejar el basquetbol para hacer teatro. Porque me encontré con el teatro libre y el taller ese que estábamos haciendo en el teatro libre coincidía con los entrenamientos de la liga. Entonces, yo entrenaba todos los días en la liga. Yo hice campeonato infantil, campeonato juvenil, estuve en mayores. Fui parte de una selección Colombia juvenil en su época. Y entrenaba full. O sea, yo duré 10 años jugando basquetbol. Cuando hago teatro, comienzo a dejar el basquetbol. Pero, o sea, el deporte que más me ha gustado a mí es ese. No me interesaba nada más ni el fútbol. Yo nunca hice nada, sino trotar y basquetbol. Pero hace unos, qué sería, como 14 años, haciendo pero el escamoso, tuve un accidente muy fuerte en el carro. Se volteó el carro y se me fregaron las rodillas. Y comencé a dejar de hacer deporte. Porque me aburre mucho ir al gimnasio. Me aburre muchísimo. Una trotadora me parece aburridorsísima. Alzar pesas también. Me gusta hacer el basquetbol. Entonces, no volví a hacer deporte porque no me encarreta otra cosa. Cuando descubrí el teatro, comencé a amar el teatro para verlo. Parecía, o sea, lo más maravilloso que yo había visto era el teatro. Luego llegó el festival iberoamericano. O sea, primera vez que ves obras extranjeras y uno dice... Entonces, en ese momento, yo quería ser fotógrafo. Me encantaba mucho reportería y reportería gráfica o artística. Estaba como encarretado con eso. Pero de pronto se me cruzó el teatro libre en el camino, de una forma muy casual. Yo entro al teatro libre a hacer un taller con Ricardo Camacho y con Germán Mowre. Entonces, claro, el teatro de la universidad es un teatro que tú haces, ensayas dos horas, dos veces a la semana. Entonces, eso es un paseíto, ¿me entiendes? Pero era muy chévere porque era un grupo serio, dirigido por Jorge Plata. Pero ya cuando voy al libre y haces un taller que era todos los días, de dos a seis, con Camacho, con todo el elenco del libre, comienzas a descubrir qué significa la actuación. Y ahí comienzo a sentir una pasión que no había sentido antes por nada. Y digo, yo voy a ser actor. Termino comunicación, pero yo me voy a dedicar a eso. Y ahí comencé. Bueno, un saludo para todos que están ahí conectados, aquí de Claroscuro.